ECOGOL 1, Maier Romeo Lima, la estación de gala, las últimas llamadas. Vamos a ver, gallinaceos, si salís aquí el 80. Vamos a ver, que luego os quedáis sin WSL. ECOGOL 1, Maier Romeo Lima, que luego os quedáis sin WSL. ECOGOL 1, Maier Romeo Lima, que son más de 200 randos. Repito, algún retagao, ECOGOL 1, Maier Romeo Lima, transmitiendo desde Mancilla de las Múladas, haciendo aquí una activación especial para todos vosotros, generalmente para medio planeta. Vamos, chavalines, ECOGOL 1, Maier Romeo Lima, vamos a ver quién hay por ahí. Yo tenía ECOGOL 1, que lo compré, era un marinero, era americano. Vamos a ver, chavales, ECOGOL 1, Maier Romeo Lima, transmitiendo desde Mancilla de las Múladas. Tenía la parte de atrás, que aquí viene opcional, pero haría la opción. Vamos a ver, quién hay por ahí, QRZ. Vamos a ver, por la parte de atrás, para conectar a todos esos golpes. Y a mí me iba, yo lo estoy utilizando. Y ya te digo, pues tenía alrededor de 40 amperios, que en 80 metros van ya, van ya a clavar bien. CQ, CQ80, CQ, CQ80, ECOGOL 1, Maier Romeo Lima, llama en 80 metros, que queda la escucha. Vamos a ver si no habría algún, o sea, 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 o sea. O sea, 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 o sea i no tiene nada tiene un par de 10 metros de 7 metros de 8 metros sé que se que vuelan eso A ver, a ver, a ver...